La marca original del folclore, somos Deluxe Studio La nueva mayordoma 2023, a ver a ver Es así como nuestra mayordoma 2022, les de presente dos cajitas de cerveza para nuestra nueva mayordoma 2023 A ver unas palabritas de la mayordoma 2023 Se hace entrega con cariño a la nueva mayordoma, al señor Julio Campuzano Ramos Su esposo y la esposa, que es mi sobrina, Fabiola Antipa Alejandro Veintitrés, veintitrés Algunas, algunas breves palabras de la nueva mayordoma, a ver A ver, con su nuevo hijo, a ver Agradecer a Dios, por darme la vida, la oportunidad Acá con mi esposo Julio César Campuzano Ramos Y yo, Fabiola Antipa Alejandro Hemos tomado la mayordoma para 2023 Quería agradecerle a cada familia, a mi tía Y mi tío, Luis, mi padre de cáncer y a los hijos Y a los hijos, Yanke Antipa Y también agradecer a mis cuatro abuelitos Reunidas, Francisca, Antonio Antipa y Mercedes Yo sé que desde el cielo me están viendo Ya, vos quiero mucho a los cuadros Y agradecerles para todos los familiares Que 2023 me acompañen Lo vamos a hacer con gusto y honor Gracias Ay, ay, ay Bravo, bravo Gracias Muchas gracias Gracias a la nueva mayordoma Para que continúe con estas hermosas tradiciones Y aquí de Ñahuimpuquio El 2023-2024 Ay, ay, ay Como se baila, como se goza Ay, ay, ay Ay, ay, ay Como se baila, como se goza Ay, ay, ay 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! El señor Gato Techero dicen por ahí. ¡Como! Y la señora Karim que recién viene. La señora de Piñonate. Ahí está la señora de Piñonate. Y aquí la señorita nena. La señorita nena. La señorita nena del barrio Piñonate. ¡Ay, ay, ay! San Martín de Porres. La tienen pisada, dicen por ahí. Saludos para los chicos de San Martín de Porres del Paradero. Unicachi. Caquetá, Caquetá. Unicachi Caquetá. ¡Ah! Los moraditos son los moraditos. Para Roberto. Y Efri. Y Efri. El Largo. Y un saludo voy a empezar para mi primo Pancita. ¡Ajá! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Y como se baila en ese guay. A ver. Eso. 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 Eso señorita Karim. Ay, ay, ay. Eso. Eso. Zapateadito. 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 Sale con la punta. Sale con el taco. Ay, ay, ay. Vamos en el trismo. ¿Puomo la UK? Me encanta barba. Me encanta. Y vamos. Y vaya mucho. Ay, ay, ay. Zapateadito. Zapateadito. ¿Como que ya se cansó? ¡As! Ay, ay, ay. Y la sobrina no baila ¿Cómo? ¿Cómo es que no baila? Eso, eso Ay, ay, ay Zapateadito, zapateadito Eso, eso Ay, ay, ay Eso, eso Ay, ay, ay El señor gatito por ahí Tranquilo, tranquilo gatito Ay, ay, ¿cómo? Aún es tembrano, señor gato ¡Ja, ja! Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cómo se bailan, cómo se gozan Ay, 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 mamitas Y es así donde se disfruta este hermoso homenaje al niño Jesús A ver, salud, salud A ver, a ver ¿Cómo se toma en ñahuimpuque? A ver, a ver ¿Qué tan poquito? ¿Qué tan poquito? Ay, 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 ay Sí, sí Ñahuimpuquina de corazón Dicen por ahí Ay, ay, ay Ay, 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 ay Salud, salud Tira Tira Sí ¿Qué tan poquito? ¿Qué tan poquito? ¿Qué tan poquito? Ay, 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 ay Eso, eso Eso, eso Voy con la cinturita Cinturita Eso, eso, eso Ay, ay, ay Eso Eso, eso Ay, ay, ay Cómo se baila Cómo se goza Zapateadito Zapateadito Ay, ay, ay Estilo para la danza Y para la cocina Ay, ay, ay De señahuimpuqueo Fortuna Y para la acción Ay, ay Si Corema Tira Fortuna Y para la Warrior Efortuna Domingo Ambimos Mamita Feli, ¿cómo se baila? Eso, eso, está pateadito, está pateadito, bien bailadito, bien gozadito, ay, ay, ay. Bueno, mamita Feli, eso, 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 y cómo se goza y cómo se baila, ay, ay, ay. Ay, 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 muy bien, mamita Feli, se está gozando, se está bailando, como se debe ser este último día de la festividad en honor al niño Jesús, ay, ay, ay. Claro, disfrutar hasta más, no poder, con la familia, con los amigos, vecinos, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mamita Feli. ¡Gracias! ¡Y continuamos con la cerveciana! ¡Gato, gatito! ¿Dónde estás? ¡Vas a hacer daño, gatito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Demuestra, gatito! ¡Gatito Techero! ¡Demuestra, demuestra! ¡Que se baila! ¡A ver, a ver! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Los pasos prohibidos! ¡Ah! ¡Ah! ¡La mamita Jenny! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se goza! ¡Hop! ¡Ay, ay, ay! ¡Así se disfruta! ¡Y se goza de esta hermosa festividad en Yahuimpukyo! ¡Ahora! 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 ¡Ahora como se baila como se goza no, está llorando salud, salud salud, salud, salud salud, señorita Yesi disfrutando del último día de la fiesta ay, ay, ay ay, 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 como se baila como se goza ay, ay, ay ay, 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 ay ¡Espérate! ¡Espérate! A ver, a ver y así continuamos con esta hermosa festividad ¡Espérate! 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 Corre, para allá me quedan. Ahí se mueve. Allá. Para eso, que me ha sido permiso, ya ves. Y seguro. De mi parte, sirve. Allá. Dos vasos. Dos vasos, papi. La chica va a reventar. ¿Ya dónde más, papi? En barrio va a reventar. Un, medio, para así. De atrás de la mami. No pedí permiso, dice. ¿Tu celular, verdad, está llamando? No, tía, adentro. ¿Me entras, mira, ya ves? Claro, pues, ya sabe quién está llamando, ya. Señor, mami, ahí está. Hasta Huatancama. Hasta Huatancama, no. Hasta Huatancama. ¿Cómo, cómo dice? Y eso sí, ¿ah? Claro, pues. Sírvete, sírvete, mami. Salucha, salucha, salucha. Sírvete, mami, sírvete. Esto dice. ¡Sol! Bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando. ¡Eso! Eso sí, papi. Porque la vida es una sola. Así se baila. Esa pollerita. Esa pollerita. Báilalo, mami. ¡Báilalo, mami! ¡Ay, ay, ay! Esa pollerita, claro, pues. Vamos, Felicia, mami, Felicia. Báilalo, báilalo. ¡Posano! ¡Allá! ¡Eso sí! ¡Achaya, añaya, achaya, añaya! ¡Puñuica, puñuica! ¡Claro, pues! ¡Jajajajaja! ¡Bio, bio, bio, bio! ¡Eso sí, ah! ¡Rico baila! Y así se baila, así se goza, ñaguibuquio, papá. Solo por los mejores, porque calidad es calidad Que era Paulcito, a ver, a ver, toda la vida por Guamanmarca, papá Puro Chirapita, ahí está, todo lo que hemos ensayado ayer, claro, muy bien, ahí está Ya mañana seguimos el segundo ensayo Si yo tomo, si yo bebo es con mi plata, no tengo a nadie que me reclame ¿Quién es reclame? ¡Eso, Gachito! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Y cómo se toma! ¡Y cómo se baila! ¿Y dónde está la cocinera? A ver, hasta para el baile, es buena ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dale, Gachito! ¡Eso! 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 Un trenito lo utiliza. Y así disfrutamos de estos hermosos guainitos del recuerdo para toda la vida. Un trenito lo utiliza. 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 ¿Qué cosa? A ver, a ver, vamos, mami, Felicia ¿Cómo dice? Amor, te has marchado lejos ¿Quién es otro amante? ¿Quiere escucharlo? Mi amor, ¿vale o no vale? A ver Mi amor, no vale nada Oye, ahora sí, ¿eh? ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar Que yo voy a llorar ¿Cómo dice mami? Cántalo, cántalo Escúchalo, Rubén, por favor Si ahora me encuentro Feliz encuentro ¿Cómo? Feliz porque te fui Díselo sabrosito A los fachis Eso sí, ¿eh? Parranditas ¡Ay, ay, ay! ¡Rico, mami! Y nos vamos Hasta Huatancama Eso sí, ¿eh? Bailando, bailando, gozando, gozando A ver, a ver, a ver, a ver Por acá, por acá Te has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa ¡Ay, ay, ay! Vamos, papi Como dice mami Tu amor no vale nada Ya papi, cántale, cántale tú mejor, ¿eh? Quiero escucharte Amor, te has marchado lejos Tienes otro amante Dile, dile ¿Su amor vale o no vale? Quiero escucharte A ver, por favor, ¿eh? Tu amor no vale nada Eso sí, ¿eh? A ver, a ver, por acá ¿Qué es lo que es tu piel? Que yo, ¿qué cosa? Que yo, ¿al qué? Escúchalo Al estar sin ti Vamos, mis chicas A ver, a ver, por ahí Como dice Si ahora me encuentro Feliz Oye, ¿qué? Feliz ¿Por qué te quiero? Porque te fuiste a la mina Dice, yo no sé, ¿eh? Ya no vuelvas más Eso sí, ¿eh? A ver, por acá, por acá, papi Marchaste Eso sí, ¿eh? Bailando, bailando Gozando, gozando El último día en Ñagüipuquio Eso sí, ¿eh? Rico Y así se baila, así se goza Báilalo, báilalo Gozalo, gozalo, mami Sabor, sabor, sabor Ay, ay, ay Eso sí, ¿eh? Vamos, papi Bailando y gozando Bailando y gozando, ¿eh? Por favor, ¿eh? Hoy es el último día, papi Así que hasta las últimas consecuencias, ¿no? Claro, pues Claro, pues, ¿sí o no? Eso sí, ¿eh? Por eso báilate, báilate, papi Ey, ey, ey Eso sí, ¿eh? Hoy día todos bailan, todos gozan Rrrrr, rico A ver, a ver, a ver, mami ¿Cómo dice? Tu amor no vale Vamos, a mí, cántalo, cántalo O cántale a él Amor Tienes otro amante Eso no me interesa ¿Su amor vale o no vale? A ver, dile a la cámara Tu amor no vale nada, dice Escúchalo, ni diez céntimos vale ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Eso sí, ¿eh? Salucha, salucha, mami Al estar Eso Oye, se va Si ahora me encuentro Feliz en otro brazo Feliz porque te voy Voy a volver o ya no vuelvo A ver, dime, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo que ya no vuelvo más? Y esa vueltecita Eso sí, ¿eh? Tu amor no vale nada Ya alejaste No, yes Con Coca-Cola, yes, por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya cambió, ya cambió Gozando, gozando Ahora ya, al revés, al revés A ver, voy a pasar, voy a pasar Los brazos arriba, los brazos arriba Los brazos arriba Las cocas arriba Eso sí, ¿eh? Vamos, vamos, mami Ey, solderas arriba, solderas Ah, no, está casada, está casada Está casada, está casada Claro, no, está casada, está casada Sabor, sabor Esa vueltecita Otra vueltecita, mami Rico, mami Claro, pues Que estás abrazando Era mía, era mía Oye eso A ver, cántalo, cántalo mami, por favor Esa chica que estás abrazando Era mía, era mía Oye eso Qué cosa, qué cosa Ella sabe de mi vida Y yo sé lo que es su vida Ella me ama, yo la... Si está contigo es por la plata Ahí está Y eso sí, ¿eh? A ver, a ver, por acá mami, quiero escucharlo Ella me ama, yo la... Ella me ama, yo la... Si está contigo es por la chacra Si está contigo es por la chacra Ahí está, ¿eh? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Eso, bracitos arriba, mami! Más arriba Hasta el cielo Para que lo sienta Don Lucio ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, eso! Bailando, bailando Y esa vueltecita ¡Uuuh! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Gózalo! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Claro, sabor! ¡Claro, pues! ¡Por Cheñáguinfo, que se baila y se goza así, por favor, ah! ¡No te equivoques! ¡Que estás abrazando! ¡Era mía, era mía, era mía! ¡Oye, sonso! ¡Oye! ¡Díselo, sabrosito! ¡Que estás abrazando! ¡Era mía, era mía! ¡Oye, sonso! ¡Ella me ama, Yola! ¡Que es su vida! ¡Ella me ama, Yola! ¡Si está contigo! ¿Por qué? No, por la chacra, ¿no? ¡Por la hueva, era! ¡Oye, ay! Yo pensé que estaba contigo por la chacra, ¿no, mamá? ¡De mi vida! ¡Y yo sé lo que es su vida! ¡Ella me ama, Yola! ¡Si está contigo es por la mayordomía! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, está! ¡Claro! ¡Vamos, yes! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso sí, ah! ¡Rico, mami! ¡Zapateadito! ¡Eso sí! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Decostadito! ¡Decostadito! ¡Eso sí, ah! ¡Claro, pues! ¡Ey! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Uh! ¡Eh! ¡Esas chenitas arriba! ¡Esas chenitas arriba! ¡Esas chenitas arriba! ¡Sabor, sabor! ¡Así se baila, señores! ¡Último día en Aguinpukio! ¡Pukio! ¡Uh! ¡Y eso! ¡Eso! ¡Así se baila! ¡Así mami! ¡No! ¡Dios mío! ¡La popular saca conejo! ¡Dicen! ¡Ah, claro que sí! A ver, a ver, a ver, por acá Un viaje de amor también fue Acá lo saben, acá se lo saben, a ver Quiero que lo cantes, mami, ¿cómo dice? Un viaje de amor fue mi alegría ¿Qué más fue? ¿Qué más fue? A ver, dile Un viaje de amor también fue mi triste Oye, a ver, cántale, pues, cántale, cántale Cántale, fue bonito, cántale Llegué, estuve ahí y me enamoré Llegué, estuve ahí y me equivoqué Yo le di, ¿qué le dijiste? A ver, quiere escucharlo Qué bonito eres, qué preciosa eres tú, mi amor Yo seré para ti, dice, ¿no? A ver, a ver, vamos papi, dile, dile Como dice, qué bonita eres, qué preciosa eres tú ¿Serás o no serás? Yo seré para ti, ¿ah? Claro, ahora sí, ¿ah? Otra cosita, pues Pero falta el beso o no Falta el beso, pues, falta el beso No, el beso, el beso, el beso, el beso, el beso, el beso, papi Falta el beso Mami, falta el beso así o no, mami Sí, dice, ya está pidiendo el beso ahí mismo, dice Gracias, gracias papi A ver, a ver, a ver, por acá Nos incentramos También fue mi triste Papi, pero no llores, papi Ya vendrán mejores Eso sí, ¿ah? Quiero que lo cantes, mami Un viaje de amor Fue Allá, acá estabas A ti quería encontrarte, ya ves Como dice, un viaje de amor También, pero a quién le cantas A él, allá Ahora, ahora, pues Como dice Llegué, estuve ahí Y me enamoré Llegué, estuve ahí Llegué a Winpukio Yo le dije Sexo rico Qué bonita eres Qué preciosa eres tú Oye, yo no sé papi Estás escuchando, ¿ah? Yo no sé Dile, a ver, dile de nuevo Qué bonito eres Qué precioso eres Tú me enamoré Ay, ay, ay Tú serás para mí Tú serás para él Y ella para ti Hoy día lo que pasa en la chacra Se queda en la chacra Ay, 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 ay Y eso A ustedes también dicen Ustedes me han dicho, ¿ah? ¿Verdad o no? ¿Qué? ¿Cómo? Cosa, mami Ay, ay, ay Si así se baila Así se goza Este cuarto y último día En la tierra hermosa En Winpukio Señores E, 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 E Eso Eso sí Vamos Tia Angélica Ay, ay, ay Que ya César Rico ¿Quién? ¿Pero quién? ¿Pero quién me hizo cambiar? Tú no eres la misma Ya no eres igual Dímelo, dímelo Yes ¿Quién? ¿Pero quién? ¿Pero quién te hizo cambiar? Eres o ya no soy el mismo A ver, dime Ya no eres el mismo Ya no eres igual Yo te lo voy a decir Escúchalo Interesada Te gusta el dinero El amor no se compra Algún día lo pagarás Ya lo escuchaste Eres interesada Te gusta el dinero El amor no se compra Algún día Algún día lo pagarás ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ey! Eso sí ¡Vamos, Don Lucio! Todo la vida por Niewinbukio Nuestro artista plástico Claro que sí No hay más Salucha, 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 salucha Mami Mami, ¿dónde está tu vaso? Por favor ¿Ah? ¿Pero quién? ¿Pero quién te hizo cambiar? ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar, mami? Por favor ¿Quién eres? ¡Ja, ja, ja, ja! Ya no eres la misma Ya no eres igual Ahora te lo voy a cantar yo Escúchalo Que me dime quién ¿Pero quién? ¿Pero quién? ¿Pero quién te hizo cambiar? ¡Ja, ja, ja, ja! Ya no eres la misma Ya no eres igual ¿Ahora qué es? ¿Ahora qué es? ¿Eres interesada? Te gusta el dinero El amor no se compra Algún día lo pagarás Ahora díselo, papi ¿Eres interesada? ¿Te gusta el dinero? El amor no se compra Algún día ¡Vas a hacer! Ahí está, te lo he dicho Yo no sé, mami ¡Ey! 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 ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Bailando, gozando! ¡Rico! ¡Familia Antipa! ¡Familia Antipa! ¡Familia Pariona, papá! ¡La familia Yankee! ¡Eso sí! ¡Sabor, sabor! ¡Para irnos! ¡Sequí Voltea, mamá! ¡Para irnos, para irnos! ¡Ya nos vamos hasta Huatancama! ¡Y eso sí! ¡Vamos! ¡Mami Angélica! ¡Seco, seco! ¡Para irnos, para irnos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos hasta Huatancama! ¡Seco, seco, seco! ¡Ahí está! ¡Mi mami Angélica! ¡Claro que sí! ¡Seco, seco, mami! ¡Seco! ¡Y nos vamos hasta Huatancama! ¡Chao, chao! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Asa, huasa! ¡Asa, huasa! ¡Asa, huasa! ¡Aa, eso es de buscar, no! ¿Qué habla aquí? ¿Qué habla? ¡Asa! ¿El amor de tu vida? ¡Asa! ¿No hay masa? ¡Hala, tu madre! ¿Qué familia, mami? ¿Qué familia? ¡Aguilar! ¡Famila Aguilar! ¡Ah, presente acá en Aguipugio! El cuarto día y último día ya. Acá ya no nos vemos, mami, hasta Huatancama. ¡Claro, pues! ¡Claro, ocúpate que vas a venir! ¡Ah, ya! ¡En Julio, va! ¡Ya! ¡Pero quiero un pasito, a ver! ¡Pero bailando! ¡Ya, papi! ¡Ahora! ¿Quién es el... ¿Tú bailas, mami? ¡No, yo bailando! ¡Mami, no me engañes, por favor! ¡Ya muchas mujeres me han engañado! ¡Ya sí que es suficiente ya! ¡No bailas! ¡No bailas! ¡Pobre que te digan que sí bailas! ¡Sí! ¡Ya, papi! ¡Un pasito, un pasito, a ver! ¡De chonguinada! ¿Quién es mi chonguino? ¡Ahí está el chonguino! ¡Ahí está el chonguino! ¡A ver! ¡Eso! ¡El chonguino! ¡Ya bailo, chuto! ¡Ya cualquiera, ya, a ver! ¡Jurria! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra cosita, pues! ¡Ay, ay! ¡Eso sí, ah! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Vale, vara! ¡Vale, grande, grande! ¡Vale, grande, grande! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ahora qué dirás, pues! ¡Ha demostrado, papi! Estoy esperando ya mi mami que baile acá. No quiere bailar. ¡Mami, no quiere bailar! ¡No, mami! ¡Ya está pensando! ¡Que la toque! ¿Cómo se dice que la toque la orquesta? ¡No, mami! ¡Por favor! ¡Ahora no estás pidiendo cosas que no van a suceder! ¡Vamos, don César! ¡A ver, a ver! ¡Lo último, lo último, lo ultimito! ¡Ahora, mami! ¡Ahorita voy a venir! ¡No te preocupes! ¡Ahorita voy a venir, mami! ¡No, siempre vuelvo, mami! ¡Si no vuelvo! ¡Si no vuelvo, regreso! ¡Pero el próximo año! El día de hoy, señores, ya este último compás de la orquesta, sabrositos del Perú y América, ya para poder despedirnos hasta Huatancama. Un gusto poderlos haber acompañado en esta hermosa celebración, esta hermosa fiesta patronal. ¡Eso! ¡Bolito estilo, ¿eh? ¡Claro que sí, ¿eh? ¡Vamos, don César! ¡Gózalo! ¿Y qué dirá? ¡Vamos, Don Lucio! Regresamos en diciembre para la Virgencita Política Machaya, claro que sí ¿Zorro guás? ¿Cómo es eso? ¡Zorro guás! ¡Iz-haz-haz! ¡Iz-haz-haz! Sírvete, mami, sírvete Hoy día es el último día que vas a estar acá Sírvete bien, mami Mañana ya no vas a tomar, por favor Hoy día, claro que sí, ahí está Ya, termina entonces Si no te sirves, ¿para qué sirves? Aquí me agarro una, pero no me voy a poner Voy a ver si lo meto ¿Así se sirve en el Ñahuimpugio? ¡Claro que sí! Gracias, mami Esa prosa es elegancia Solo Ñahuimpugio, señores ¿Qué dirá mi mami angélica? Toda la vida Toda la vida Ese estilo, esa prosa, esa elegancia Ahora sí bailas Así te quiere encontrar Solterita, chibolita Claro pues Vamos papi, demuestra, demuestra Saca cara por los varones El otro año será Ya está El año que viene Hoy día estamos celebrando Aquí compartiendo Este último día Está soltera, mami ¿Estás soltera, mami? ¿Qué cosa? No, no, no Yo he escuchado clarito Yo estoy soltera ¿Por qué me grabas? Dicen Así he visto Yo he escuchado clarito, mami Ya, sírvete, bueno Sírvete, pues sírvete Ya, pero Pero sírvete bien, pues mami No será presa, mermelero Hay que pegarlo Guay, ya ves Soy de latina Solo transmito por partes Matines Matines Matines, mermelero Ay, ya ves Don Gato, Don Gato está retando A ver, Don Gato A ver, quiero verlo, Don Gato Ahora sí, Don Gato Por favor Saludos, bueno Mamila Linaña Vandivia Allá en Casapalca Ahí está Toda la vida por Casapalca Burito Mina Ahí está Sí, que te invito mucho Alberto Linaña Claro, pero salud, papi Saludos, Don Gato Seco y volteado, por favor Hoy día es su último día Mañana ya no toma usted Gracias, mami No sacan arrejo Ay Mami, yo te saco Chibolita, solterita Indomable Gracias Te salgo acá Como 15 añitos Eso Con la orquesta del año Los sabrositos Eso sí Desde los Estados Unidos Pura elegancia Y así se baila Gracias, mami A ver, mami Eso bailo ¿Cómo se baila? Ay, ay, ay Es elegancia Claro que sí Que irá mi compadre Seguido, pena Ahí está Nos está viendo El chonguino de oro ¡RICO! Burito San Cristóbal Con la virgencita Burito Inca Machay Esa prosa es elegancia Y nos vemos Y nos vemos Este 8 de diciembre Claro que sí Con la virgencita Ahí está Chaquipura Chaquipura Chapas Me ponen ahí Estoy pisando Chapa, chapa Ahora sí Claro Pero quiero verte bailar Papi Si no bailas Ya no sé Ahí está Baila Baila ¿Otra dice Mayordomo Mayordomo 2024-2025 Sí, ya está ¿Y te contrata? ¿Qué procede? Deluxe Studio Ahí está Procedo Ahí está Deluxe Studio Estamos ahí Deluxe Studio Procedo Procedo Ay, está esperando Este año iba a agarrar Pero se demoró ¿Qué ha pasado? No se coordinó Familia Arancilia No se decidía Con quién voy a agarrar Dice Tiene mucho Ay, mami ¿Qué cosa, por favor? ¿Tú cómo sabes, mami? Que ya la conozco Ay, sí, sí Seguramente, mami Seguramente Ahí estamos Ahí estamos Bien, gracias 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 a todos los medios Nos agradezco Claro que sí Muy buena fiesta Eso A ver, a ver, a ver Ya no estás enamorado A ver ¿Tú no estás enamorada, mami? Sí ¿A qué? No Yo te he escuchado ya Me he dicho así ¿Qué me falta? ¿Falta tu mayordomo? Falta, falta 2026, 2027 Ya está No hay esposo No hay esposo Ahí está su esposo No Ah, sí, ya Ya ha dicho la mami Ahí está su esposo Ha dicho ya Lo niegas encima Por eso ya no creo En las mujeres, señores Solo mienten Y mienten Nada más Por eso es mejor Estar solo Que mal acompañado Deben ser como Las ñagüimpuquinas ¿Sí o no? No Salud, salud papi Eso Mira, empezó a llover ¿Por qué? Porque en Ñagüimpuquio La Virgen y el Niño Jesús Se ponen tristes Porque hoy es el último día Hoy nos despedimos Y ya no nos vemos Hasta diciembre Hasta Huatancama, papi Huatancama Por eso diviértete, gózate Ama huajaspaya Ama huajaspaya, papi Sin llorar, sin llorar Y eso sí Ay, ay, ay Vamos, mami Felicia Eso sí Sin llorar, mami Eso, eso, eso Ahora, ¿qué dirás? Lucio Toda la vida por Ñagüimpuquio Toda la vida por Ñagüimpuquio Hurra Huaz, huaz, huaz Asa, huaz, huaz Ahora sí Mami, tus palabras Ya que estamos en el último día Ya está llorando el cielo Porque nos vamos Claro Estoy bailando con mi cuchillo Don Lucio Está que te ve, mami Está llorando por ti Acá te están bendiciendo, mami Todas las bendiciones Acá está nuestro mayordomo 2022-2023 Hoy, segundo día Acá está mi papi también César Claro que sí Su hijito, claro pues Don César Por eso está llorando, mami Está llorando porque ya no va a verte bailar todavía este año Va a esperar un año más todavía Pero regresaremos, ¿sí o no? Claro que sí No, mami Tú vas a vivir 100 años más Por favor Ahí está Pero si algo no Acá tiene que venir a bailar Claro A gozar, a disfrutar Esto ya queda grabado En la memoria de todos Los familiares y amistades Que hemos llegado el día de hoy Eso sí Y que siga la fiesta, mami Este año Como dice Vamos, Don Gato Eso sí A ver, a ver, a ver Como dice, mami Entre mis brazos Dime cómo podré vivir sin ti Me falta todo desde que tú Desde que te fuiste a estudiar veterinario Yo no sé Que solo fue la ilusión de esta vida ¿Qué más? A ver Mi Mi Mierda No, claro Pero que baile, que baile, mami Eso sí Entre mis brazos Dime cómo podré vivir sin ti Me falta todo desde que tú Y eso sí, señores De esta manera ya nos despedimos Un gusto poder compartir con ustedes En esta hermosa tierra de Ñahuimpuquio Junto a personas muy queridas Mamita Felicia Capito Don Lucio desde el cielo La orquesta folclórica Sabrositos del Perú y América Y en las cámaras Con Deluxe Studio Esta hermosa fiesta patronal 2022 o 2023 En honor al niño Jesús Ya nos vamos Ya nos vamos hasta Huatancama, señores Sin llorar, sin llorar Sin llorar Eso sí Vamos papi, ¿dónde está Michuto? Por acá está Michuto Eso sí, a ver, a ver, a ver A ver si puede A ver, oye Jajaja 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 Ay, 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 ¿ves? ¿Cómo que no puede? Claro que sí, ¿ah? Todo sabe todo Claro, todavía jala, todavía jala, mami Así que no te preocupes Hoy día te va a rendir Claro que sí Ahí está, papi Nos despedimos Hasta Huatancama Hasta Huatancama Chau, chau Mami, nos vamos Chau Rico Deluxe Studio